... ...con 10 años de rap a sus espaldas... ...los embajadores de Cuba por todo el mundo... ...el grupo Orichas estrena disco muy bailable... ...y protagonizado por nuestra picasiana Rosy de Palma... ...y Picasso ha sido la inspiración... ...de uno de los reyes del flamenco, Enrique Morente... ...que después de contemplar el Guernica... ...ha metido el surrealismo en vereda flamenca... ...a denuncia en cambio... ...suena la música de la irlandesa Sidney O'Connor... ...que con toques de servicio religioso... ...también nos habla de paz. Cosita Buena es la cuarta producción discográfica... ...del frío cubano Orichas... ...que ha preparado 12 nuevos temas... ...para el público que vio esta de su música... ...el primer sencillo es Bruja... ...que ya empieza a sonar en las tres horas... ...pero hace tiempo que se puede escuchar en internet. Bruja, Bruja es... ...en el algo popular... ...habanero o cubano en general... ...aquellos amores que matan... ...es amores que matan como he dicho, ¿no? Precursores del rap latino... ...con su particular fusión del son cubano con hit hot... ...Orichas es otra de las figuras... ...que participará en el Rock in Rio Madrid... ...la cita con ellos será el 4 de julio. Tenemos nuestros palmares, tenemos tres Rock in Rio... ...hechos, yo creo que son de las pocas bandas... ...que puede decir que ha hecho... ...tres veces Rock in Rio... ...que para mí no es un acontecimiento... ...es algo culturalmente increíble... ...con la participación de Rocío Batalma... ...el videoclip de Bruja... ...es un homenaje de esos grandes amores... ...que nos olvidan. Tú, cara dura, bruja... ...mentirosa y atascada... ...cara dura, tú, cara dura, bruja... Y luego vino el cartero... ...letras nacidas del puño y letra de Pablo Picasso... ...no podía ser otro que Enrique Morente... ...quien se atreviera a ponerles música... ...el resultado es Pablo de Málaga... ...un disco que suma el número 23 de su carrera... ...y que se abre con este guernirac... ...denuncia y compromiso... ...con el dolor de todas las guerras. El cantaor granadino avanzó esta y otras pocas canciones... ...de su nuevo trabajo... ...en un concierto privado que tuvo lugar... ...en el Museo Reina Sofía de Madrid... ...a la sombra del Guernica... ...cuyos bocetos inspiraron emociones a Morente... ...cuando los contempló por primera vez... ...mucho más tarde vendría el encargo de dos temas... ...para la inauguración del Museo Picasso de Málaga... ...y después, un largo año de trabajo... ...para adaptar las letras surrealistas... ...al lenguaje flamenco. ...y lo que me llamó la atención... ...pues fue su recuerdo infantil... ...su recuerdo desiliado... ...el recuerdo de los dolores y los sabores... ...de la comida que nos quiere... ...de su familia, de su madre... ...todo eso está en Pablo de Málaga... ...que también incluye algún verso de Bóngona... ...y del poeta Rafael Anglada... ...en el disco participa Estrella Morente... ...que canta con su padre Montes de Málaga... ...y también algunos de los mejores guitarristas del momento... ...desde Niño José Lé hasta Pepea Luchuera. Los atentados del 11-S... ...marcaron las letras que forman Theology... ...el último trabajo de la siempre transgresora... ...Sinet O'Connor... ...que ofreció su único concierto en España. Con el Palau de la Música como escenario... ...la cantante y compositora irlandesa... ...dio buena muestra de su talento... ...en un recital acústico... ...acompañada por las guitarras... ...de Steve Coney y Kiran Keely. O'Connor, que comenzó su carrera... ...a la temprana edad de 14 años... ...concibió Theology... ...como un intento de crear un lugar de paz... ...en un tiempo de guerra. Quiere provocar la reflexión... ...en aquellos que utilizan el nombre de Dios... ...para enfrentarse a través de las armas... ...de la violencia. Ya que la gente utiliza la teología... ...para hacer la guerra... ...creo que era interesante coger la misma idea... ...para presentar la otra cara. Los 25 años de carrera musical de la cantante... ...han dado para mucho... ...en la memoria de todos... ...está la noche en la que O'Connor... ...rompió la imagen del Papa Juan Pablo II... ...ante las cámaras de televisión... ...de la cadena NBC. Fue su forma de expresar... ...el horror que sintió... ...ante las nuevas evidencias... ...de abusos a niños... ...en las escuelas católicas de Irlanda... ...fue en 1992. Este hecho... ...la mantuvo apartada... ...durante un tiempo de los escenarios... ...pero no fue un impedimento... ...para que en 1994... ...lanzase su nuevo disco. Ahora... ...se refugia precisamente... ...en letras y música... ...propias de un servicio... ...religioso contemporáneo... ...toda una muestra de su capacidad... ...para desafiar al mundo... ...una voz personal... ...y penetrante... ...siempre inconformista. Ha, ha, ha... ...ch Tina Sle ... ... Gracias por ver el video.